La modelo y empresaria continuó con sus recomendaciones para la salud y cuidado corporal brindando un tip bastante raro. Si hay algo por lo que se ha caracterizado en los últimos tiempos Guillermina Valdés es por aportar tips de cuidados estéticos y recomendaciones para una alimentación saludable, y fue desde ese rol de influencer que la mujer de Marcelo Tinelli reveló una técnica, parece ser que antigua y por ende desconocida para los internautas modernos. Desde su cuenta de Instagram, la modelo y empresaria sorprendió a sus seguidores con un consejo, esta vez lejos de que se trate de la promoción de sus productos de belleza y cuidados para la piel, que más bien tenía que ver con una receta casera para lucir una mejor cabellera. Las abuelas decían que no hay que dormir sobre algodón sino sobre seda. Y como yo no tengo sábanas de seda lo que hago es que me transporto al lugar al que voy con un pañuelo de seda, el que gustes, el que tengas, y duermo todas las noches sobre eso, comenzó a explicar Valdés. Y mientras mostraba el paso a paso de cómo coloca los elementos en su cama antes de acostarse, Guillermina continuó refiriéndose al proceso que lleva adelante. A diario y agregó, lo hago porque me decían que el algodón absorbe la humedad del pelo y se seca. Mas, no saben cómo me mejoró la calidad del pelo. De verdad lo digo. Es un buen dato, concluyó la modelo quien, sin dudas, luce un hermoso y largo cabello el cual, al igual que su cuerpo lo nutre, y acompaña con una alimentación sana e ingiriendo antioxidantes naturales y kéfir. Pero, al margen del gran aporte que hizo Valdés a la hora de mejorar la calidad del pelo, hubo un detalle que los usuarios de Internet no pudieron dejar de imaginarse. Cuando Guille duerme con Marcelo, también colocará los pañuelos en la almohada. Mientras tanto, aprovechando el intervalo y la atención captada por sus seguidores, Valdés continuó con su faceta empresarial promocionando su línea de cremas y mostrando el uso que le da a algunas de ellas. Sí, por favor. Gracias por ver el video.